Una vida de peligros El recuerdo de mi padre me sigue como una sombra No existió la despedida, solo quedo en mi memoria Una mañana al espejo mirándome le quedé Y me di que ya soy hombre y quisiera ser como él Con ese abrazo sincero que nunca voy a olvidar Y esa imagen de zancudas que en mi mano fue puñar Mi madre con voz golpeada mucho me hizo repetir Tú eres Felipe Verdugo, pero Fili para mí Tú eres Felipe Verdugo, pero Fili para mí Busqué ganar gran fortuna pensando ser muy feliz A la realidad fue otra y en otro me convertí Tuve que matar a varios, no tuve ninguna opción Simplemente porque aquí no se perdona la traición El lenguaje de las calles al derecho me aprendí Hice la suerte a mi modo a la mafia me metí No recuerdo ni la hora ni en qué punto me perdí Bendita sea las mujeres, por ellas estoy aquí Hice grandes amistades por las que daba la vida Al que yo llamaba amigo era más que mi familia Confundieron mi nobleza con una debilidad Pero al que pega traición, a traición le de pegar Pero el que pega traición Al Fili se fue a encontrar